Yo siempre te hablé de Runway Malls y te lo recomendé, hoy vas a estar disfrutando la entrega de diplomas, los certificados en donde todas las chicas vienen y participan y es un logro realmente, yo estoy feliz y quiero que también lo disfrutes para que veas todo lo que yo te digo día tras día. Esto es Runway Models. Yo creo que estaba en un lugar responsable, serio, como siempre te emociona Fran en 4C4, una agencia con todas las letras y a vos te dio la seguridad y la confianza como para dejar mi hija que es lo más importante que tengo. Y yo te veo cara con ese día, Julieta. Julieta ya estuvo en el piso, bueno, chicas, ¿qué cuentan? ¿Qué se siente haber terminado, estar acá, nada más y nada menos que en el fin del curso? Feliz y triste porque ya termina y... Se va a extrañar mucho. ¿Qué nos calja, no? ¿Terminar por un lado? Sí, además de las chicas, todas re lindas. ¿Qué se siente? ¿Farmaron un lindo grupo? ¿Se integraron bien? Sí, un grupo de amigas, no, no. ¿Y qué tienen pensado hacer ahora que ya termina, digamos? ¿Cómo se van a reinsertar? ¿Van a seguir con esto? Sí, ahora lo que sería hacer un bus de fotos para comunicarnos por otro lado. Ese sería el próximo paso a seguir que vos recomendás. Sí, sí. Bueno, chicas, les deseo mucha suerte de ahora en adelante en esta carrera que eligieron.